Es miserable, muy lamentable de parte de Patricia Politzer hablar de 7 de octubre como si fuera el comienzo de un conflicto que en realidad es un conflicto que lleva décadas. Una entrevista que dio Patricia Politzer, periodista, sin duda yo con alguna crítica que le pueda hacer por esta entrevista quiero partir diciendo que me parece Patricia Politzer que el aporte que ella ha hecho al periodismo nacional no está en cuestionamiento aquí para nada, quiero decirlo, pero sí me parece que esta entrevista deja en el diario El País, en su versión chilena, deja bastante que analizar, así lo vamos a poner. Que tiene un título que da mucho, que da por fin un título que da a entender de verdad lo que hay en el cuerpo de la noticia que dice, me preocupa la falta de empatía del presidente Boric con la comunidad judía, no calibra nuestro miedo. Ella cuenta en esta entrevista que anda con una estrella de David al cuello desde el 7 de octubre y el ataque de Hamas a Israel y que desde ese día ella tiene mucho miedo y que los judíos en el mundo tienen ese miedo y que eso es lo que los lleva a no empatizar de la misma forma, parece, con el genocidio que están viviendo en casa. Ella encuentra que es exagerado decir genocidio, por ejemplo, ¿no es cierto? Hizo crítica a las posturas que de los jóvenes, por ejemplo, que están en el acampe, de lo que se ha hablado a nivel internacional, pero sobre todo, claro, de eso que vive acá en Chile, donde está también la colonia palestina más grande en todo el mundo. Porque Patricia Pulitzer se ha transformado en un activista pro-israel y contra la causa palestina a través de las redes sociales, digámoslo así, abiertamente, o sea, es sistemático, lleva mucho tiempo en esto y ella lo cuenta, ella misma, dice, para contestar tu pregunta, nunca antes había sido una voz activista de esta causa, pero para mí, el 7 de octubre de 2023, con la irrupción de las milicias de Hamas en Israel, fue un terremoto grado 10. Es la primera vez en mi vida, más allá de todos los horrores y las dificultades que uno tiene en la vida, más allá de haber vivido la dictadura de Pinochet, que fue horrenda, que siento que el piso se me mueve y no tengo cimientos. Y ahí hace una referencia, entonces, a lo frágil que se vio el Estado de Israel, para ella y para otros judíos que viven alrededor del mundo, y que perder eso les hizo perder el piso. Curioso, además, que lo una con la dictadura. Entonces dice, ¿qué pasa con la seguridad de los judíos? Soy una persona distinta a partir del 7 de octubre. Esa es la profundidad que tiene lo que pasó. Encuentro estas frases horrorosas. Si ella va a hacer un análisis tan personal de su experiencia emocional frente al horror del 7 de octubre, entonces es lícito hacer un análisis que incluye los elementos de su estado emocional en esa situación. Yo diría dos cosas. Ella dice que es una persona distinta a partir del 7 de octubre, como si la historia del conflicto en el Medio Oriente empezó ese día. Y eso es una vergüenza. El año 2023, el día 6 de octubre, el Estado de Israel ya había matado a 248 palestinos. Y esos 248 palestinos no afectaron entonces los cimientos de Patricia Pulitzer. Los muertos posteriores, el día siguiente, el 7 de octubre, sí la afectan. Pero ¿qué pasó con esos 248 palestinos asesinados en el año 2023, el 6 de octubre a esa fecha? Eso es duro. Que lo que ella está diciendo es que no me importaba el conflicto antes. Nunca fui activista porque hay una ocupación de décadas. Hay una matanza constante de palestinos y no la afectaba. No, solamente cuando eso empezó a pasar con los judíos el día 7 de octubre, ella empieza a pensar en el tema. Y eso es vergonzoso. Es miserable, muy lamentable de parte de Patricia Pulitzer hablar de 7 de octubre como si fuera el comienzo de un conflicto que en realidad es un conflicto que lleva décadas. Y una matanza que incluso el 6 de octubre del 2023, antes de ese ataque, tenía a cientos de palestinos muertos y tomados como rehenes. Entonces yo pienso que Patricia Pulitzer no la encuentra una mala persona para nada. Yo creo que es una persona sensible, una persona que fue tremenda activista de derechos humanos en Chile y una persona que se cree de izquierda. Perfecto. Entonces, ¿qué le pasa? Yo asocio eso, lamentablemente, con este problema de que ella se siente muy afectada por la victoria y el rechazo, se siente sin energía, se siente sin una causa, llega a eso y la está interpretando como su nueva causa. Lo que me sorprende, y ahí donde yo no puedo compartirlo con ella, es que no reconozca que hay un genocidio. O sea, eso para mí es lo básico. Me da lo mismo, y siempre lo digo, si fuera en Angola, en Bolivia, en Chile, en Laos o en Escocia, yo estaría en contra de cualquier genocidio. Aquellos que están matando a gente inocente, que no es una guerra entre Israel y Gaza, porque uno tiene un ejército y el otro son civiles. Hay ciertos grupos armados dentro, sí, pero no tienes que matar a 37.000 para tratar de capturar o matar a los miembros de jamás. Esta entrevista a Patricia Politzer no va sola. Va de una forma coordinada. Mira, no es que de verdad los tipos hayan hablado por teléfono y se hayan puesto de acuerdo, no estamos diciendo eso. Pero es coordinado cuando justamente en otros diarios, en otros, aparecen los discursos predominantes de la elite. Y esta elite que se ha puesto, pero desde una parada muy profunda, a combatir, saben a quién es que me llega a dar plata, a condenar, a insultar a los estudiantes que están movilizados. No se atrevieron con los de la Universidad Católica, pero sí se atreven con los de la Universidad de Chile, que es lo que están combatiendo desde las columnas de Edwards en adelante, que volvió a contraatacar esta semana, ¿verdad? En la tercera, condenando a los estudiantes, ahí está la columna de Sebastián Edwards, Humanidades, una conversación. Y él trata de justificar sus comentarios, diciendo que habría sido como, no tergiversado, pero sí como minimizaba, subestimaba su entrevista, solo aquella frase donde habla de las humanidades, y que él nunca estuvo en desacuerdo. Pero tiene una cantidad de frases esta columna que me llega a dar vergüenza ajena, ¿sabes qué? Porque él dice que él defiende las humanidades con H mayúscula, pero no defiende las humanidades con H minúscula. Y dice, es una crítica a lo que llamo las humanidades con minúsculas, a las ideologías que en casi todo el mundo han cooptado a departamentos académicos que alguna vez fueron de gran nivel. Esa es una burla para la gente. Mi escepticismo estaba implícitamente dirigido a la teoría crítica, al feminismo radical, a la división del mundo en opresores y oprimidos, a las exigencias antirracistas de Ibrahim X. Kendi, al postcolonialismo, al neopopulismo y al postestructuralismo. Cualquier persona medianamente informada sobre lo que sucede en la academia internacional sabe o debiera saber que esas ideologías se han ido apoderando de muchos departamentos de humanidades en las más diversas biografías. Son estas teorías las que justifican las tomas y la destrucción de universidades y colegios. Son estas ideologías las que han suprimido el libre intercambio de ideas. Leer los comentarios de Sebastian Edwards sobre la teoría crítica es como leer un ventañero que hace fisicultura y que se informa por redes sociales. Es realmente patético. Yo pongo en duda si Sebastian Edwards ha leído a Ibrahim X. Kendi, pero él lo pone como un solo ejemplo porque es el más famoso. Dudo mucho que haya leído los textos. Y evidentemente no entiende que hay un montón de personas que dentro de las mismas humanidades del mismo estudios raciales, estudios afroamericanos, por ejemplo, que es donde escribe Ibrahim X. Kendi, que han dado respuestas súper interesantes al respecto. Nombra una sola persona. Es del nivel de estupidez de decir, bueno, yo leí el libro de Milton Friedman, no estoy de acuerdo con economía. Ya, hay algunos economistas que también discrepan de Milton Friedman. Entonces no es por eso que uno dice, ah, bueno, toda la ciencia económica es una pérdida de tiempo porque no me gusta un economista en particular. ¿Eso es el nivel de seriedad? No ha leído los textos. Está mintiendo si dice eso. No le creo nada. Es un cuico que la única razón por la cual habla con esa soltura es porque en este país súper desigual nadie cuestiona a los cuicos chilenos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.